Ahí estamos, ahí estamos, buenas tardes, buenas tardes mi racita, ¿cómo estamos? Saluditos de parte de Titi, Tigre 13, el original, o hay otro, y saluditos de parte de mi pequeña traviesa de Jalos, Otislan, Jalisco. Saluditos, felices fiestas de agosto. Hoy nos venimos aquí a la playita con Kiko, su esposa Choncha, y con mi pequeña traviesa. Saluditos, amor. Quiero mandar un saludo. Para todos los seguidores, saluditos. Ahí está, gracias, amor. Una pequeña traviesa, vénganse a la fiesta, todas las fiestas en los demás días. Ándale, ahí estamos. Kiko, ¿quieren decir algo? No, nomás que se vengan a la fiesta porque se puso buena en la fiesta toda. Ahí está, se puso bien ya. Y vos también dejes a comer. Ahí está. En la playita. En la playita. Es todo, mi Kiko. Ahí está, saluditos, estaba vacilando, estaba vacilando. Es que hace rato. Gracias a Kiko y a su esposa que nos invitaron. Ey, gracias, muchas gracias. Saluditos, Kiko y Choncha. Gracias. Déjenme grabar acá la gente, ahorita vengo. Ahorita vengo para acá, eh, espérenme. No se me vayan a ir. Acá vamos a grabar también un gran amigo que siempre, siempre andan preguntando por él. Pues ahora ya va a salir otra vez por segunda vez en la, en la página del ti, ti, tigre 13. Ese, más ni menos, Efren, más conocido como La Camellia. Así lo conocen todos. Ahí está, miren, saluditos para él, para su esposa. Que vienen de Petaluma, ¿no? Bueno, de Turló. De Turló viven ustedes, ahí está. ¿Quieres mandar un saludo? Saludo para toda la gente de Turló por allá. Para todos los que te conocen. Claro, claro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, ya dijo, saludos a San Sacramento. Desde Jalos, donde está en Jalisco, aquí lo va a ver en el canal de ti, ti, tigre 13. Saludito, ¿usted te quiere mandar saludos? Claro que sí. A ver. A toda la familia que están en Estados Unidos, a los buenos amigos que se encuentran por allá. Ahí está. ¿De parte de quién? De parte de Juan Carlos. Ahí está. Muchas gracias Juan Carlos. Está bien. Ahí estamos. Me dio gusto verlos otra vez, eh, por segunda vez. Gracias, Efren. Yo no me voy a decirle, Efren, más La Camellia, ¿da? Pues ya todos lo conocen así. ¿Da? Ahí estamos. Un gustazo. Sí, provecho. Ahí estamos. Gracias. Aquí para que se vengan a la playita, miren. La playita, sí, qué bueno, Marisco. Ahorita lo vamos a probar, eh. Aquí vamos a grabar a todos los camaradas también que quieren salir. Saluditos, saluditos. 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 Saluditos para quién? Para todos los de Califas. Ahí está. Saluditos para todos los de Califas. Saludos a los de Oakland, a Pepe, a Ole, a Paleto, a todos los de allá. Ahora, ahí está. Los conozco a todos. A Rafa. Ahí está. A los de Colorado también, a Zufi. ¿De parte de quién? Acá del Miguel. De parte del Miguel. Saluditos para todos allá en la bahía. Gracias, gracias. Saludos a mis primos. A ver, espérenme. Saludos a los primos de Gémez, a Chomito y Ramoncito. Ahí está, saluditos para ellos, ¿eh? También allá, a San Diego, a la Rojo y a mi hermano. Ahí está, ya dijo. Saluditos. Saluditos. Acá hay elotes, ¿verdad? Para que se dejan venir. Ahorita le vamos a dar la vuelta aquí, ¿eh? Nomás primero por acá. ¿Quién quiere mandar saludos? Aprovechen. Salud. Salud. Salud, ¿para quién? Marquitos. Dice que no, ¿para Marquitos? Sí, no, Marquitos. Ahí está, saludos para Marquitos. Desde Jaluzotran, Jalisco. Aquí lo va a ver en el canal de Tigre 13. Un saludo a todos, la abuela, que se vengan. Es todo. Vénganse a gastar la feria, pues. No se van a llevar nada cuando se vayan, ¿verdad? Nomás un puño de tierra. Se van a la laguna. Ahorita voy para allá para grabarla, espérenme. Y el Tigre es todo. Ah, gracias, gracias. Un saludo para la priviana de Jaluzotran. Ah, no es todo. Gracias, gracias. No se les olvide escribirse al canal del Tigre. Ahí está, órale, gracias, gracias por la promoción. Ya queremos llegar este año a los 10.000 suscriptores. Ya me llegamos, ¿eh? Si llegamos antes que nos vayamos a la fuera, hacemos una carnita asada. ¿Qué obo? Ya llevamos como 9.000 y algo. ¿Qué niño quiere hacer en la carne de Donald Trump? ¿De quién es? De quien es. Alan. A ver, que venga. Alan. ¿Usted no quiere mandar saludos? Sí, a todos. A ver, Alan. ¿A quién más a mandar a saludos? Ándale. Ahí está, gracias, gracias. A ver, ¿quién va a saludar? Un saludo aquí. A ver, que le vea la cara como dos la entró. A Tere, que le vea un foco. La cara como dos la entró. Ah, caramba, míralo. Y sí, así es, ¿verdad? Ok, sí. We want to build a wall. ¿Y qué dice el Donald Trump? We want to build a wall. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es que tiene la izquierda. Oh, tiene la misma, ¿da? Ahí está. No, buena, buena. Se la aventó bien, ¿da? Ah, pues ahí estamos. Gracias, ¿eh? Saludos. Gracias. Se la aventó buena, ¿da? Es todo, es todo. Saluditos, ¿eh? Y provecho. Ojalá, ojalá. Ayúdenos a compartir nuestros videos también para hacernos famosos. Queremos ser famosos un día. Ojalá que Dios quiera, un día seamos famosos. Invitamos a toda la gente a la gente de Calo. Ahí está. A la gente de la ciudad. Es todo, gracias, ¿eh? Gracias. Provechito a todos. Vamos a ver quién quiere mandar salud también por acá. A ver si no hay conocidos. Mucho conocido por aquí, ¿eh? Saludos a todos, a todos. A todos los que ven nuestro video siempre, gracias. Agradecidos con cada uno de ustedes. Agradecidos con Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Saluditos y provechito. Hola, hola, buenas tardes. Ahí va la michelada, miren. Vamos a ver qué hay acá, para adentro, a ver si conocemos a alguien. ¿Quién le manda saludos? ¿No? Así está bien. Ahora, pues, gracias, ¿eh? Ahí estamos. Vamos a ver quién, quién encontramos por acá. A ver si hay conocidos. Acá está más tranquilo. Ahí voy ahorita. Acá está muy tranquilo, miren. Está más tranquilo, pero... Es que está bien. Está haciendo un calorón ahorita. Bárbaro. Que si nos mandan una michelada, la aceptamos. No se crean. No podemos tomar cuando estamos trabajando. Oh, es trabajo, tigre. Eso le llama trabajo. Bueno, cada quien tiene su trabajo, ¿verdad? Saludos a todos, a todos y provechito. Saluditos. ¿Quieren mandar un saludo? Más de cerca. Para rimarme, ahí voy. Todo el que quiera mandar saludos, nomás dígame y me arrimo. Soy el tigre, pero no muerdo. Hola. Ándale. Muchas gracias, ¿eh? Ándale, muchas gracias, ¿eh? Y provechito. Salud. Ándale, gracias. También, nomás el que no quiera salir, nomás levanta la mano y no lo sacamos. Porque no queremos que se vayan a enojar. La verdad es que hay mucha gente que no le gusta salir y no tenemos ningún problema, no pasa nada. Nomás díganos, no queremos salir y ya. Aquí vamos a sacar a toda la gente. Porque todos tienen que salir. Miren, ahí está. Saluditos para todos, 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 toditos. ¡Saluditos y provecho! Gracias. Ándale, de nada. Gracias a ustedes. Ahora vamos acá, a ver qué hay. Parece que me viene el espejo por allá. Bueno, ahora vamos por afuera. Vamos por acá, que quieren mandar saludos. Bueno, ahora sí, ya llegué. Saludos para quién. Para Tizca, no y Tizca. Ahí está, de parte. Chito. Chito. Ahí estamos, saluditos. Y provecho, ¿eh? Gracias. ¿Sí están buenos los camarones aquí? Saludos. Ah, es la primera vez que venimos, a ver si nos gustan, ¿verdad? Pero la misalada también, también. No, aquí está. Es todo. Ahí estamos, pues, provechito y gracias, ¿eh? Ándale. Y ya estamos sudando. Está caliente, ¿verdad? Sí. Híjole, yo estoy sudando, ¿sabe por qué será? Miren las misaladas, qué rico las preparan aquí. Miren. Miren su misalada. Y aquí se la llevan a la mesa. Vamos a dar la vuelta acá por la mesa, ¿eh? Aquí estamos en la playita. Dejarlos a Tizla, Jalisco. El pueblo mágico. Ayúdenos, ayúdenos a compartir para llegar a los mil suscriptores. Gracias, gracias. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes. Provechito, provechito. ¿Quieren mandar saludos a alguien? Sí, claro. No más, ahí está. Gracias, ¿eh? Ahí estamos. Vamos a buscar un señor que dijo que iba. Ah, ya lo miré. Que nos va a invitar a Tecua. Saluditos, gracias, provecho. Provechito. Gracias a San Miguel el Alto. Espérenme, espérenme. Déjenmelo grabo. Para que salga. A ver, ahora sí, díganos un saludo. Un saludo para todos los de Tecua. Arriba Tecua. Y por allá nos vemos en estos días. Andrés, pues, cuídese. Gracias. Así está el ambiente aquí en la playita. A veces se me escapa otro nombre, pues. Dijo el cabacho, I'm sorry. Es que a veces. A veces la emoción de estar aquí en Jalisco. En Jalisco, digo otro nombre. Pero no, ahora no lo vamos a decir. Miren, así está. Así está aquí en la playita. Miren, nomás que chulada. Les voy a grabar aquí los cocteles. Cómo los preparan, miren. Miren, para que se dejen venir. Una chulada. Camarón con pulpo. Ay, todo fresquecito. Era nomás el hostión. Miren. Una media, una entera. Lo que usted guste aquí. Aquí le sirven. Miren. Camarón con pulpo. Camarón con hostión. Lo que usted guste. Pescados. Fritos. Su michelada no puede faltar. Miren el señor preparando ahí los cocteles. Para que les quede rico. ¿Quién dijo yo? Miren. Apúntense. Apúntense. Y los invitamos aquí a la playita. Y si dicen que les recomendó el Tigre 13. Les dan una rebajita. O les invitan una michelada. Ya lo comprometimos, ¿verdad? ¿Verdad? No, pues ahí estamos pues. Pequén saludo para ustedes. Para todos ustedes los que miran nuestros videos. Gracias, gracias. Siempre agradecido con cada uno de ustedes. Ahí está Kiko. El famoso Kiko de Halos. Totitlan, Jalisco. Está tomando café con este calorón. ¿A poco me pidieron café a mí? No, yo no quiero café. Mira, tú ya sude y sude. Una candelita con ropepe. Ah, ropepe. Ah, bueno. Una candelita con ropepe, sí. ¿Dónde? Ah, ¿quieren salir? Dijeron. No, pues no me... Todos los que quieran mandar saludos, díganme. Levanten la mano. ¿Quién quiere mandar saludos? ¿Ustedes? Ahí está. ¿De parte de quién? Ahí está. Saluditos. Gracias, eh. Y síganos apoyando en nuestros canales. Tigre 13, Dejalos. Y la pequeña traviesa, Rosy Díaz. Queremos ser un día famosos. Háganos, háganos famosos un día. Queremos llegar a las alturas. A ver si podemos. Provechito, eh. Y salud. Ándale. Gracias a ustedes. Ahí está, pues. Pequeño video para todos ustedes. La mesa que más aplaude. Míralos. Ahí están todos los Dejalos. ¿Qué vamos? Mira, Pepe Romo. El Rafa Tavares. La Tachue. Todos, ah. Ahí están sus amigos. ¿Sí conoces la Tachue, no? ¿Conocen la Tachue? La Tachue, sí. Sí, pues. A Raúl. A Raúl Las Galos. Al Norris. Rafa. Rafa Tavares. Al Norris. La Cone. Al Cone. La 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 Cone, ¿eh? Sí, pues no puede faltar. La calzada, cariño. Áhrale a todos los de la calzada. Un saludo para todos los amigos de Estados Unidos y hermanos y cariños. Ahí está, pues. Ahí está, pues. El saludito sea para todos. Gracias. ¿Quién es su compadre? Ah, que usted es su compadre. Ah, pues. Su madre, pues yo me la conocía. Ya no me conocía, dice. Es que es la pequeña traviesa ya. Es su compadre, mire. No sabía qué pasó. No la conozco, pues no me visita. Yo no puedo. Agua, no me asusten. Ya me asustaron acá. A ver si no se me baja el azúcar, ¿eh? Ahí estamos, pues. Mire, ahí está su compadre. Ahora sí, para. Saluda a los amigos para que se vea aquí. Aquí es el domingo, dígale. El domingo para la dejada, ¿eh? Ahí está, Mire. Él lo va a saludar. Ahí está la pequeña traviesa. Dice que es su compadre. Dice que ya no la conocía. Es que ya cambió mucho. Ahí estamos, pues. Déjame, grabo aquí al flower de la cotorrina. Es todo. Gracias, gracias, mi flower. Saluditos para ti y para tu familia. Aprovechito y salud. Gracias. ¿Quieres mandar saludos? Pues saludos a todos. A todos. Ahí estamos, pues. Gracias, ¿eh? Ahí estamos. Y gracias por el apoyo siempre. Ahí estamos. Gracias. Ahí estamos, pues. Un pequeño video para todos ustedes. ¿Y cómo dice? A veces la saben. Me voy, me fui. Vaya Dios. Titi. Tigre 13. Puro jalitos. Y es el Tigre 13 original. ¿O hay otro? Ahí está. Gracias. Ahí estamos. Arriba la calzada y todo. Jalisco. Los invitamos para que vengan. Todavía pueden. Ahí estamos, pues. Saludos. Saludos. Gracias.